Como todo diputado nacional, en este caso una diputada nacional, nosotros la recibimos en la universidad como corresponde. Los puntos que hemos en cierta manera agendado es algunas cuestiones de ciencia y técnica, algunas cuestiones de programas territoriales que nosotros estamos desarrollando con el Consejo Social y por supuesto la política nacional que también estará cruzando la reunión. Estamos iniciando el 2022 luego de un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Cómo va a impactar esto o si va a tener un impacto sobre el presupuesto de las universidades y las condiciones de los trabajadores? Primero habría que hacer un poquito de historia. Estábamos muy preocupados con el no voto por la Cámara de Diputados del presupuesto de la Nación. Esto parece una cuestión menor, se naturaliza, como que no pasa nada y sin embargo tiene fuerte impacto. En la universidad esto ha tenido fuerte impacto porque aún estamos sin el presupuesto acordado. Eso nos permite a nosotros tener presupuesto acordado, nos permite planificar el año, pero estamos sumamente convencidos y por lo menos el financiamiento que está llegando a la universidad en que a través del Poder Ejecutivo y en nuestro caso Ministerio de Educación y Secretaría de Política Universitaria, nos harán llegar el dinero y el crédito suficiente como para que la universidad desarrolle todas las cuestiones académicas de investigación y extensión aún sin el presupuesto otorgado. Por último, ¿se ve un panorama positivo o negativo para este 2022 en cuanto a la Universidad Nacional de Río Cuarto y su funcionamiento? Por supuesto que positivo. Nosotros venimos viendo en el ámbito de la universidad, como recién te expresaba, situaciones que son muy positivas para la universidad, como son los programas que nos están viniendo. Tenemos obras en construcción y va a haber otras obras que realmente a nosotros nos hacen bien, nos posicionan positivamente para todo lo que sea infraestructura y por supuesto estamos convencidos que va a ser bueno el año.